Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca Maisto que es en una escala reducida, escala 1.64 y bueno, ahora este que vamos a revisar me lo compré hace pocas horas en una tienda de la cadena japonesa Miniso acá en Santiago de Chile y bueno, el que vamos a revisar en esta ocasión será el Ford Thunderbird año 1956 versión Maisto bueno, acá pueden ver este hermosísimo auto clásico tal cual les dije, este es un Ford modelo Thunderbird año 1956 y este es precisamente de una de las primeras generaciones de este automóvil deportivo de la Ford Motor Company y bueno, como todos sabemos el Ford Thunderbird tuvo dos periodos el primero fue entre los años 1955 y 1997 y después tuvo otro periodo más que fue entre los años 2002 y 2005 bueno, recordemos que el Ford Thunderbird tenía carrocerías tipo descapotable y tipo hardtop la que se conoce hoy en día como Coupé y bueno, recordemos que el primer modelo se presentó de manera oficial en el salón del automóvil de Detroit en el año 1955 y además recordemos que poseía un bloque, una unidad de potencia con forma de I que era de, si no me equivoco creo, vamos a ver la, vamos a ver acá en internet en Wikipedia desde mi celular tenía como capacidad 4,8 litros y la versión de transmisión automática era de 198 caballos de fuerza mientras que la versión de transmisión manual era de 193 caballos y bueno, y además también poseía un techo extraíble hecho con fibra de vidrio y bueno, acá pueden verlo, como yo ya les dije esta es la primera generación de este modelo podemos ver que el color que está predominando en esta máquina es el color calipso o más bien el color celeste podemos ver que tiene cristales polarizados en color negro tanto para el parabrisas como la ventana posterior y también las laterales bueno, podemos ver que tiene grabado ahí unos pequeños limpia parabrisas debajo de, debajo de, debajo del mismo podemos ver que están simuladas las puertas, está simulada la, la chapa de la misma, la cerradura bueno, podemos ver que sus llantas son en cromado plateado y bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que está simulado también su capó al igual que su toma de aire, su entrada de aire o su entrada de aire, como quieran decirle también están simulados pero no tienen pintura, no tienen pintura las luces frontales, los faros bueno, también está simulada la parrilla al igual que los faros auxiliares, las luces auxiliares bueno, al igual que las luces intermitentes, las luces pero no pintadas también las luces intermitentes, las direccionales bueno, bueno, podemos ver que, bueno, también la parte posterior, bueno, está simulada también está simulado también la cajuela, está simulada también la maletera, la cajuela al igual que las luces posteriores pero no tienen pintura podemos ver que está simulado también el estuche de la rueda de refacción la llanta de refacción, el neumático de repuesto precisamente bueno, también está simulada también la parte de la placa patente o placa matrícula, como quieran decirla, al igual que el parachoque y bueno, todo lo que entienden acerca de este vehículo bueno, podemos ver que las ruedas giran perfectamente y eso hace que el autito pueda moverse libremente y bueno, recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Maisto y también se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de cualquier otra marca de automóviles a escala y bueno, y les vuelvo a reiterar que este auto me costó no, lo compré hace muy pocas horas, como yo ya dije al principio en una tienda de la cadena japonesa Miniso precisamente acá en Santiago de Chile en un mall capitalino y bueno, me costó bien barato mil y tanto me costó este autito y bueno, y ahora con esto cierro este video review recuerden que al ver esto deben comentar dar me gusta, también suscribirse al igual que activar la alarma notificaciones y compartir cada video review creado por mí y ahora con esto cierro este video nos vemos, adiós, camifuera, chao